Continuamos aquí en Saber Estar Bien, en esta sección de cocina, hoy hablando de cáncer de próstata. La próstata, chef. ¿Ya fue el olólogo? ¿Ya se hizo chequear la próstata? Ya, ya, ya. ¿Todo bien? No, perfecto. Eso te lo hago yo. No, si no me dijeron nada, todo está perfecto. Yo estoy en espera de qué me toca hacer, pero hay que visitar al olólogo, revisarse la próstata, porque el cáncer de próstata es una realidad. Y vemos una receta súper plena de componentes esenciales para una buena salud, no solamente de la próstata, sino de todo nuestro organismo. ¿Qué tenemos? Brócoli. Brócoli. Cebolla roja. Una ensalada de brócoli. Una ensalada de brócoli. Esta es la estrella. Ajá. Ponle que va el brócoli. El brócoli. Entonces, estamos hirviendo el agua por acá. Voy a calentar una sartén. Una sartencita, aceite de oliva, siempre aceite de oliva, ya lo saben, el ingrediente estrella. Y garbanzos. Garbanzos. Los pueden cocinar, los pueden tener latas. Estos garbanzos fueron cocinaditos previamente, los dejamos aquí, un poquito de sal, agua y sale. Hay que dejarlos remojando para que la cocción sea más fácil. Y aquí se están salteando estos garbanzos. Y un cuchillo, el cuchillo, claro que sí. Exactamente. Y nos vamos. ¿Tú qué haces con lo que queda de...? Eso, alimentar las cabras. Alimentar las cabras, ¿no? Pero con eso se puede hacer una base de caldo vegetal, ¿no? Necesitamos estos arbolitos chiquitos. ¿Arbolitos? Eso lo necesitamos. Ok. Arbolitos. Arbolitos. Estos arbolitos son los que necesitamos, los chiquititos. Sin este tallo grueso. El grueso, sí. Ese tallo grueso es el que toca quitar. Ajá. ¿De acuerdo? Y necesitamos es que salgan los arbolitos. Mira qué bonito. Yo voy a meter la mano por acá. Ajá. Miren tan bonito el arbolito. Estos arbolitos son los que necesitamos. El zinc es muy bueno para la próstata. El zinc está presente acá. Este, esto grueso es lo que no necesitamos, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, los arbolitos. Un arbolito por aquí. Ajá. Pasamos por aquí. Entonces, vamos aquí. Cinco minuticos. Tenemos por aquí cocinando nuestro brócoli en agua caliente y por aquí salteando nuestros garbanzos con aceite de olivas. Aquí tengo agua con hielo. ¿Por qué tiene agua con hielo ahí, chef? Porque voy a cortar la cocción del brócoli. Eso nos va a aumentar la clorofila. O sea, se van a poner mucho más verdes. Se ven verdes bonitos. Y va a parar la cocción. Entonces, van a quedar crujientes. Crujientes. Cortamos la cocción en agua con hielo. Agua con hielo. Muy frío acá. Excelente. Y que se vean verdes bonitos, ¿no? Exactamente. Aquí ya se cocinaron cinco minutos. No se cocinan más. No más de cinco. ¿Estos garbanzos ya están como papagales? No. Dejamos ahí más tiempo. Listo. Bueno, aquí los tenemos en agua con hielo. Ajá. Entonces, ahí se corta la cocción y quedan crujientes. ¿Tocamos? Perfecto. Venga, Dios mío. Perfecto. Súper. Listo. Perfecto. Entonces, esto es muy, muy, muy fácil. Vamos a hacer una vinagreta. Entonces, vamos a reservar esto por aquí. Entonces, vamos a hacer una vinagreta. Hacemos una vinagreta para esta ensalada. ¿Qué es la vinagreta? Pásame una cuchara, por favor. Una cuchara. Y voy a poner mostaza Dijon. Mostaza Dijon. Nada de mostaza azucarada, mostaza con colorante. No, mostaza Dijon ya se volvió a conseguir otra vez en Colombia. Hubo escasez, pero ya hay otra vez. Voy a poner vinagre. Vinagre. Sí. Voy a poner aceite de oliva. El infaltable aceite de oliva. Ya saben que aquí usamos aceite de oliva siempre. Tres partes de aceite de oliva por una de vinagre. Exactamente. Voy a poner sal. Sal gruesa, más rica. Voy a poner pimienta. Pimienta recién molida, idealmente. Sí. Y me voy acá con un globo. Vamos a emulsionar esta vinagreta de mostaza Dijon. Miren ustedes que aquí hemos aprendido a hacer varias vinagretas. Esta es muy deliciosa, muy potente y va muy bien con el garbanzo, ¿sabe? A mí me parece que la mostaza va adhino. No, no, no. Es que esto va a quedar precioso. Ya huele y huele. Y vamos a probar esta vinagreta. Bueno, a ver. Poderosísimo. Tiene que ser, tiene que ser. Esto se ve muy bueno. Guau, guau, guau. Un poquito más de vinagre quiero. Y un poquito más de aceite de oliva. Un pico de olivas. Una emulsión de mostaza Dijon. Bueno, entonces escribe acá, para esta ensalada. Tengo el ajo. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer? Voy a poner el ajo acá. Ah, ok. Vamos el ajo con nuestro garbanzo. Con los garbanzos. ¿Qué va a pasar? Se va a activar un poco el ajo y va a bajar su intensidad. ¿De acuerdo? Va a bajar la intensidad y nos vamos con la cebolla roja. ¿Una pala o una? Sí, una. Está bien. Entonces mezclamos aquí. Ahí mezclamos. Yo quiero que empiece a bajar la intensidad de eso. Ajá. ¿Listo? Ahí voy a poner unos arándanos deshidratados. Arándanos deshidratados. Ojo, busquen que no tengan azúcar. Se consiguen. Hay unos que tienen azúcar, pero busquen sin azúcar. Y si no encuentran, entonces pueden usar uvas pasas. Pónganme un poquito. Sin azúcar. Un poquito de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva. Miren el color. Oigan, los arándanos son también una fuente importante. Vitamina C y antioxidantes. Ayudan muchísimo en la prevención de las enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Ojo, no que lo quiten, pero ayudan mucho. Ya tenemos la cebolla ya transparentada. Ajá. Miren esto. Si la cebolla ya se transparenta un poquito. El ajo ya. No se va a quemar el ajo, pero aquí va a coger. Y esto ya empieza a volar olor espectacular. Ya tenemos esto. Listo. En este punto, retiramos. Le apago el fuego. Ya, apagamos el fuego. Listo. Listo. En este punto ya retiramos. Apenas la cebolla se puso transparentica, no más. Voy a poner. ¿Pimentón? Pimentón asado. Ajá. Pimentón ya está asado, entonces no hay que hacerle nada, sino que vean aquí los colores que tenemos. Guau. ¿Piensas ese contraste? No. ¿Cuánto gracioso? Sí. Hay todos los colores. Colores y aromas. ¿Frutos secos? En este caso tenemos... No sé, del Brasil. Nueces, pero puede ser cualquier fruto seco. Sí, almendras. Ya saben que uno puede jugar con los ingredientes. Uno puede jugar, uno puede utilizar almendras, maní, en vez de arándanos, uvas pasas. Si tengo en la casa lentejas, las puedo poner a sofreír y también con lentejas. La idea es que la base, el ingrediente se puede modificar. Lo importante es que esto huele a casa, huele a comida real. Y me voy aquí a rescatar el brócoli. Tenemos el brócoli ya reservado. 5 litros de cocción en agua hirviendo, se pasa a agua con hielo para que corte la cocción, que se mantenga. Miren ese verde tan bonito. Divino, ¿no? Divino. Vamos a ver que no se nos vaya a ir ningún hielo. Tenemos el brócoli, miren. Divino ese verde. Poderoso. Muy verde, poderoso. Exactamente. La idea es que la cocción sea muy corta, no necesitamos... Genial, tenemos por aquí ya el brócoli. Perfecto. Perfecto. Una cuchara. Perfecto. Venga, a ver, esto se come así. No es que está perfecto. Porcantico, delicioso. Y vamos a... Ahorita vamos con esta delicia. Poner todo esto acá adentro. Oye, Chet, ¿sabe qué se me ocurriría a mí, por ejemplo? Un poquito de queso parmesano encima de esto. También interesante. Y le da de maravilla. Cortaría muy bien. Nada más que bueno. Ya llamo la proteína al garbanzo. ¿Qué es lo que el garbanzo es proteína? Hacimos un reguero por acá. ¿Qué es lo que se me ocurre? Se ve muy bueno. La cebolla, normalmente, para este plato es corta diferente, ¿no? Pero pues... Eso se ve mucho color. Hay mucho color. Aquí yo veo mucho color. Ya tenemos esto ahí perfecto. Y ahora nos vamos con la vinagreta. ¡Guau! Aquí encontraste sabores, ¿de acuerdo? Demasiado. Vas a encontrar muchos sabores. Muchos. El dulce de la fruta, la sal... Todos los sabores. Vamos a encontrarlos todos. Ahí van a estar todos. Todos los sabores. Todos están metidos ahí. Y listo, lo tenemos. Una deliciosa ensalada de... Brócoli. Brócoli. Y listo, ya está esta deliciosa ensalada nutritiva, vitaminas, minerales, zinc. Buenísimo, ¿no? Buenísima. Buenísima. Bueno, a probar. La parte mejor. Probar, probar. Tienen que hacerla en casa. Hay que mezclar un poquito, un poquito. Vamos a mezclar un poquito. Y el garbanzo, los leguminosos son absolutamente versátiles y con todo va. O sea, uno es el que se acostumbra a comer lo mismo siempre. Vamos a probar esto. Sencillamente, deliciosa, chef. Una vez más, la saca del estadio. Continuamos aquí en Saber Estar Bien. Esto está buenísimo.